10 de la mañana con 43 minutos y ya estamos dando inicio a este tercer bloque ya de nuestro matinal coffee break agradecer a toda la gente que nos acompaña día a día y que también interactúa junto a nosotros a través de nuestras redes sociales a través de nuestro fanspage como coffee break y también en todas nuestras plataformas como instagram twitter youtube y nuestra página web www.canal21 tv.cl donde tienen nuestra programación actualizada y nuestro enlace también para vernos online desde cualquier parte del mundo bueno vamos a presentar entonces a nuestra queridísima amiga panelista de los días martes que ustedes la conocen muy bien macarena regada nuestra fonoaudióloga cómo estás bien también cómo estuvo ese fin de semana largo en serio bien también tampoco salí mucho pero fui a visitar a mi familia san carlos así que mis tíos mis tías allá de que no deben estar viendo si de san carlos de san carlos así que un saludo para toda la gente que nos sigue desde allá también hoy día vamos a hablar de un tema bastante complejo y bastante triste además que hay muchos casos y lamentablemente por ejemplo no contamos la institución de teletón acá en ciudad no sería bueno va a hablar sobre parálisis cerebral que a lo mejor no todos saben pero no es una enfermedad es un trastorno motor un trastorno del movimiento de la musculatura y también del equilibrio y que ocurre por una alteración en el cerebro que puede ser antes del nacimiento o durante el parto o después del parto peri post eso estaba viendo marca que en la etapa de gestación también se puede sí es que puede ocurrir porque no sé exposición en la madre a drogas o exposición la madre a algunos químicos o porque hay un problema en el cordón umbilical no llega oxígeno no lleguen los nutrientes necesarios al niño por distintos factores y los padres empiezan a notar que el niño viene con problemas motores porque por ejemplo el embarazo es multicausal o sea durante la gestación puede ocurrir por eso y durante el parto por el uso de forceps que ya no se utilizan creo también porque embarazos múltiples hoy en los casos de las causas prenatales un 70% de los casos de paralisis cerebral pueden ocurrir en la etapa prenatal la mayoría de los casos y los padres empiezan a notar que el niño viene con problemas motores porque por ejemplo no apoya la cabeza a los meses que debería apoyar la cabeza no logra rotar dificultad de movimiento dificultad en la sonrisa un bebé tiene que sonreír tiene que afirmar la cabeza a los ciertos meses tiene que empezar a tener o también por hipertonía o por hipotonía porque hay distintos tipos de parálisis como individuos en el mundo o sea la parálisis se puede dar espástica vamos a ver una imagen después en la cual hay rigidez espástica o hipotónica en la cual hay una hipotonía no hay tensión muscular los niños son hipotónicos son los que no tienen mucho reflejo ni movilidad y con ellos se trabaja de otra forma con los espásticos con los espásticos tratamos de realizar el movimiento con los hipotónicos tratamos de trabajar la musculatura que el niño logre pararse etcétera y eso lo hacen también en ayuda con otros profesionales como un equipo multidisciplinario quinesiólogo es muy importante el fonoaudiólogo también porque como se altera la musculatura se altera también los órganos bucofonoarticulatorios entonces hay dificultad en el habla, dificultad en la ira de inclusión cuando uno tiene que parar las antenas en el caso marca de que un niño debiese comenzar a hablar o decir sus primeras palabras a cuánto tiempo tenemos que preocuparnos que el niño no esté hablando es que depende el tipo de parálisis, la dificultad por ejemplo una parálisis más complicada el niño no va a poder hablar o no va a poder hablar a la edad que debería en algunos casos se dificulta mucho por ejemplo tenemos una imagen que vamos a mostrar mostremos la imagen y la vamos desarrollando mejor mira ahí está ahí está, se divide en parálisis de acuerdo al lugar de la lesión está la espasticidad que era en céfalo y la distonía la distonía también en la mayoría de los casos viene con dificultades auditivas eso es a nivel de ganglio basal entonces que sucede, si el niño nació con una distonía, con una parálisis distónica va a tener dificultades auditivas por lo tanto el lenguaje se va a retrasar mucho más perfecto abajo está de acuerdo al lugar de la lesión por ejemplo monoplegia cuando tienen solamente la dificultad en un brazo diplegia en las piernas y hemiplegia en el lado derecho en este caso mostremos la otra imagen para que lo puedan ver mejor esa está un poco chica ya pero ahí puedes ver tú en algunos casos la parálisis no es tan grave, no es tan profunda y se afecta solamente el brazo solamente el brazo, el primer que tenemos ahí de ejemplo exacto, en otros casos las piernas esto hay dificultad en la marcha en el tercer caso ves tú ahí la pierna y el brazo hemiplegia entonces la pierna y el brazo derecho por lo general y ya en los casos más complicados las extremidades las extremidades sumémosle que hay dificultad de movimiento por ejemplo puede ser espástica como dijimos que hay más torsión hasta ahí no más pipe gracias hasta ahí espástica en el caso que hay mayor rigidez o torsión y en el caso de la disinética hay movimiento involuntario entonces al querer realizar, tomar la taza por ejemplo el movimiento es como más alterado y también con torsión la táxica en la cual se dificulta la marcha voy a mostrar los movimientos son descoordinados hay dificultad en la marcha, en la táxica y también hay casos mixtos entonces en estos casos es difícil encontrar solamente una parálisis espástica también la podemos encontrar espástica con disinética o con atáxica las paralisis en la generalidad de los casos tienen tratamiento o sea tienen cura digamos no, no hay cura solamente puedes ir mejorando ¿cierto? no es neurodegenerativa por lo tanto no va a empeorar no empeora a menos que se deje el niño postral no se trabaje con él no empeora y también como como la gente comúnmente cree que esto puede venir con alteraciones cognitivas no en todos los casos es así de hecho en la mayoría de los casos el niño tiene sus capacidades cognitivas normales si puede aprender más lentamente por las dificultades que le genera pero con las capacidades normales en el caso yo conozco del hijo de una chica que es clienta mía allá en el café que tiene un niñito ya de 3 años y este chico habla o sea pero palabras sueltas o sea tiene su desarrollo normal interactúa es sociable y todo el tema pero no está hablando y ya pasaba por una cantidad de tratamiento de acuerdo a lo que vimos recién que tipo de parálisis crees tú que tiene no sé está afectado a las cuatro estrellas pero será parálisis o porque dicen lo han dicho algunos profesionales de que es muy regalón o que por eso no quiere hablar o que de repente ya se va a alargar y todo no pero ya tres años creo que es mucho sí es que no es que es más lento el aprendizaje sí por ejemplo tiene movimiento involuntario que no 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 es un desarrollo normal no es un desarrollo normal se piensa que puede ser incluso hasta autista o Asperger es que habría que evaluarlo porque la verdad es que comentamos que el autismo lo podemos analizar de acuerdo si el niño tiene control de la mirada si responde al hombre lo voy a derivar a tu consulta Maca lo voy a decir lo voy a dar el dato para que vaya así porque igual ya como que se está empezando a preocupar un poco por el tema y no y hay que preocuparse temprano eso lo habíamos hablado antes importante mientras mientras antes mejor porque porque es mayor fácil por probabilidades de mejora y trabajar con estos chicos no solamente en parálisis sino también el autismo Asperger vamos a ver un vídeo ahora para la gente en sus casas para padres cuyos hijos tienen parálisis es un vídeo muy motivador porque en este caso incluso las personas que van a aparecer en los vídeos tienen los distintos síntomas que nosotros hablamos recién que bueno y han logrado trabajar esto es de España si de Málaga no de Málaga pero para que lo vean así que Pipe el vídeo por favor con audio o sea con audio que el vídeo que el vídeo esté con audio que el vídeo que no nos escuchamos nosotros esta es una niña que tiene una pareja o sea que el vídeo Soy capaz de que me exijan más y poder trabajar más horas. Soy ingeniero superior en informática y estoy trabajando en una empresa en la cual soy responsable del sistema financiero de toda la empresa. En el mercado laboral yo creo que es muy frecuente que los empresarios o las personas de selección te etiqueten de manera rápida porque me ven con el temblor o con la habla y piensan que a lo mejor no cumpliré las expectativas que ellos tienen en mi personal. Creo que en los últimos años han habido cambios a positivo pero tendrían que ser más, no más ayudas sino más formación al empresario para que vea que estas personas pueden hacer el mismo trabajo que otras que no tienen ninguna discapacidad. Yo empecé a trabajar en dos meses pasando factura de multitudinidad. Yo creo que hay más responsabilidad a la hora de adaptar el trabajo a las necesidades. Que por favor evalúen si la discapacidad es incompatible con aquello o no. Pero no que se basen en un perjuicio sino que hagan una prueba y comparen y si ven que la persona adapta que la cojan. Y si no adapta que lo digas sin ninguna vergüenza. Cuando tú entiendes que una persona... En el caso España y Pepo como lo estábamos viendo en el video, en el caso de él, ¿cuál era el diagnóstico? Esa era cuadriplegia y disimétrica. Pero puede que sea mixta porque como dije no solamente se da una, se pueden dar varios tipos. Varios tipos. En general los casos que estábamos hablando ahora eran casos de prenatal, ¿cierto? Pero también esto se puede adquirir a través de qué tipo de enfermedades? Accientes cerebrovasculares. Por ejemplo, siempre han salido casos en las noticias de niños que caen en la piscina con hipoxia. O sea, disminuye el nivel de oxígeno al cerebro, si es por más de un minuto, no sé cuánto tiempo en realidad, no llega oxígeno al cerebro, entonces se produce un daño neurológico. El hijo de Miguelo, me acuerdo, que fue un problema así, del cantante Miguelo que se cayó a la piscina, no sé si recuerda. Y ellos quedaron con daños también. Entonces mientras antes se trabaje, o sea, mejores resultados, mejor pronóstico. Pero como dije, no tiene cura. Lo bueno sí que no, la mayoría de los casos no viene con daño cognitivo, entonces... Y no es progresivo, no es degenerativo. No es degenerativo, no es progresivo. Por lo menos se puede, se estanca ya y se puede seguir trabajando. Sí, recomendaciones a los padres que tienen hijos con parálisis cerebral y en los casos más graves, Preocuparse mucho de la higiene bucal, cepillar los dientes, no porque el niño no salga mucho, no vamos a preocupar de su higiene dental, ¿cierto? Hay que cepillarlo. En el caso, tratar de no darle muchos líquidos cuando están más comprometidos, no darle muchos líquidos porque no les hace bien. No les hace bien. Claro, porque tienen problemas de clitorio, pueden tener aspiración, neumonía. Entonces lo que tenemos que hacer en estos casos, nosotros ya lo habíamos hablado cuando hablamos de adulto mayor, hay unos polvitos que son de gelatina que se le incluyen al agua, entonces ahí se puede hidratar mediante la gelatina. Mediante la gelatina. Mediante la gelatina. Gelatina sin sabor. Y también la alimentación en esos casos debería ser tipo puré o picado, pero más bien puré. Como estos colados. Claro. Y sí, que sea más espeso, no tan líquida porque ahí se dificultaría un poco el tema de la gelatina. Excelente, interesante tema. La parálisis cerebral es un temazo y mucha gente que la padece además. En Macarena ya estamos disponibles en nuestro canal de YouTube, así que todos estos programas ya van a estar en esa plataforma social para que la gente pueda revivir estos casos. Sí, ¿te acuerdas que habíamos visto la semana pasada el síndrome de enclaustramiento? Sí, también. También poco. Te sentías preso de tu cuerpo ahí. Sí, claro. La próxima semana vamos a hablar sobre esclerosis lateral amiotrófica y vamos a hablar de Stephen Hawking y vamos a mostrar unos videos bien entretenidos. Seco Stephen Hawking. Vamos ahí para que la gente se prepare también y pueda estar viendo esa entrevista junto a nuestra fonodióloga Macarena. Hoy día debuta en nuestras pantallas el nuevo programa dedicado a la mujer, Espacio Mujer, junto a nuestra compañera de labores Bárbara desde Café Irlandés. Va a estar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en vivo y en directo para entregarle a ustedes todos esos tips de ropa, de cómo sacarse partido, las tendencias, cómo maquillarse, con ayuda de profesionales también. Así que creo que tú vas a estar ahí en alguno de los capítulos con nutricionista. Terapia facial fonodiológica de belleza. De belleza, ¿ves? Para sacarse esos tips ahí. Para ver qué movimientos musculares no se deberían realizar y lograrás más asimetría. En la cara, claro. Sí, entretenido. Hay harto que pueden ahí estar y estar atentos y poder aprender junto a este programa. Así que a ver el programa. Espacio Mujer, hoy debuta a las 4 de la tarde en vivo y en directo. Buen horario. ¿Te parece, Maca? Si vamos a ver el promo entonces de Espacio Mujer para que se preparen y empiecen a interactuar junto a nuestra compañera de Labores Bárbara a través de las redes sociales y proponer, por supuesto, todos esos temas que tanto interés tienen las mujeres. Vamos a ver entonces el promo de Espacio Mujer. Ahí estábamos viendo entonces Espacio Mujer y Maca, ¿tú me preguntabas si van a regalar? Por supuesto que también van a regalar, pues descuentos y muchas cosas ahí. Y todo ese tipo de cosas para que las mujeres se preparen ya para este verano que aquí a poquito, porque comienza el verano. Así que ya estamos llegando, amigos. Mira, al término, justo las 11 en punto, Macarena. Ya estamos. Esperamos que más adelante, ojalá en Chillán, hubiera un instituto de Teletón. Cierto. Para que la gente no tenga que viajar a tal, tal. Para que no tenga que viajar a la gente de los lugares más rurales también, que es bastante complejo. Así que a ponerse entonces con las campañas de Teletón para que se puedan abrir más centro en todo nuestro país. Para los candidatos que están ahora... Promoviendo eso y aportar a la inclusión, por supuesto. Exacto. Muchas gracias, Macarena. Gracias a ti. Que tengan una gran jornada. Mucho ánimo para hoy día, para nuestro partido de Chile. Recuerden, a las 8 y media vamos a estar sufriendo. Vamos a ganar. Con la roja tenemos que ganar. No hay otra opción. O si no, si empatamos ahí ya empezamos con la calculadora y dependemos de otros resultados. Y en una de esas y nos arreprecha con Nueva Zelanda. Pero, si somos positivos, vamos a ganar. Todas las cábalas ahí y por ahí. Pongan la bandera. Así es, pues. Y todos invitados a Café Viera, por supuesto, a disfrutar de este gran partido. Estamos despidiendo nuestro programa del día de hoy. Agradeciéndote, Macarena, una vez más su presencia aquí en nuestro programa. Muchas gracias por tu gran aporte que nos hace a nuestro matinal. Datos de salud interesantes también para que la gente se pueda informar. Nosotros nos despedimos y recuerden que nos volveremos a ver nuevamente mañana, a las 9 y media, en punto y en vivo y en directo. Ojalá que con un triunfo de nuestra selección. Que tengan una excelente jornada. Ojalá. Gracias. 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 Gracias.